El diputado frepasista Darío Alessandro, junto al diputado Juan Pablo Cafiero y el doctor Franco Caviglia, realizarán una presentación judicial contra el empresario telepostal Alfredo Llabrán. Denuncian en esta oportunidad presunta asociación ilícita. Vamos a realizar una nueva denuncia acerca de maniobras por contrabando, por introducción ilegal de divisas que se han realizado en los depósitos fiscales de Ezeiza de la firma Alcadaza. Como usted sabe, esta es una empresa mixta, parte estatal y parte privada, y la parte privada, nosotros estamos absolutamente seguros, que está controlada por Alfredo Llabrán. Desde su constitución, prácticamente en 1990, se vienen realizando estos actos ilícitos en la aduana, en la sede de los depósitos fiscales de Ezeiza, con gran perjuicio para el Estado, por lo cual nosotros ya desde hace un mes y medio venimos presentando elementos en la justicia con Cafiero Cabiglia, por una denuncia radicada por asociación ilícita en contra de los intereses del Estado. Hoy ha salido un informe sobre el negocio y el estudio que sirven las ganancias que se darán con los DNI. ¿Ustedes asocian también esto a Llabrán y dicen que este modelo está a la medida del empresario? Sí, nosotros también con Cafiero, desde el mes de diciembre hemos presentado la primera denuncia por lo que nosotros hemos interpretado, que es una licitación que está hecha a la medida de Llabrán. Pese a que ninguna de las empresas de Llabrán formalmente se han presentado como parte del consorcio o de los que se han presentado para esta licitación, dos empresas que nosotros sabemos que pertenecen a Llabrán o están controladas por él, que son OCA, que distribuye este material, y Chicone, que imprime, es una imprenta importante, están muy vinculadas a Llabrán y hay cláusulas del pliego que son muy restrictivas, que eliminan la competencia y que solo permiten que se presenten muy pocas empresas. Le doy como ejemplo una de ellas, una de las cláusulas, el artículo 44 del pliego, dice que para poder presentarse hay que tener una capacidad instalada ya en el país para poder hacer 850.000 documentos nacionales de identidad por mes. Prácticamente la única empresa que puede hacerla es Chicone Calcográfica porque ya viene trabajando en documentos, así que se ha preparado un pliego para que tenga un ganador exclusivo. aparte de esto, para nosotros es muy grave otras cosas que están planteadas en el pliego que es, en una misma licitación son los documentos nacionales de identidad, el control de los pasos fronterizos y la impresión de los padrones electorales. Si ganan las empresas vinculadas a Llabrán como nosotros creemos que van a ser adjudicadas, van a manejar área clave de la información de las personas y de la información del Estado que en ningún país del mundo se dejan en manos de un solo grupo. En la Argentina parece que se está dispuesto a tolerar esto. Y para la gente va a ser un perjuicio muy grande, porque el documento nacional de identidad hace un año y medio nada más valía 9 pesos. Cuando termine todo este proceso licitatorio va a valer 30 pesos.